Hola a todos, estamos con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo Invention de Bansh a través de nuevo este Bansh y es la canción 99, Invention número 15, tengo tres coronas lo cual es muy prometedor y mi mejor puntaje es de 1567 puntos, esta canción es algo más o menos corta y es un poco rápida así que voy a tratar de no hablar tanto, comencemos de una vez. Perdóname, me he equivocado, recorde que son más de 100 canciones en piano aquí les y se me había olvidado, creí que era rápido pero en realidad no es tan rápido sino que el problema de esta canción es que tiene muchas notas juntas lo cual puede dificultar el proceso. Si alguien le dificulta mucho estas partes donde son tantas notas juntas seguidas, solo deben dejarlo en los comentarios y me pueden explicar hasta que puntaje ha llegado en la canción. Y también acepto sugerencias de las que quieran, de las que necesiten, consejos o algunas cosas así que me quieran decir, si el sonido está algo duro o está bastante pacito, si hablo mucho en las narraciones, si desean que no hable absolutamente nada, solamente comentenme para ver si cambio algunos aspectos de mis videos. Ok, llegamos a nuestros tres estrellas con 500 puntos. Gracias. 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 al principio a mi me dificultaba mucho en la mano izquierda yo no había hecho esto en otros videos yo utilizo los dos pulgares para jugar como si estuviera chateando, escribiendo yo no utilizo los otros dos dedos iniciales o así, yo solamente utilizo los pulgares entonces al principio me dio bastante dificultad bueno, ok, fallé al principio me dio bastante dificultad utilizar este dedo en estas ocasiones, pero ahora ya lo he mejorado como fue notado ok, gracias por ver este video, tengo las tres coronas lo cual era la meta inicial espero que se suscriban a mi canal para que les sigan de las ocasiones que no tienen útiles la próxima vez les traigo otra de TUDED pero esta vez es de Franklis no es de Shooping ni de Vine, sino que es de Franklis así que por favor suscríbanse a mi canal para que lo pare hasta la próxima gracias gracias gracias